Hola a todos y bienvenidos. Como siempre pasa, después de un E3 tenemos un bajón de noticias importante, pero aún así vamos a ver qué ha pasado. Y antes de nada, una mala noticia para vuestras carteras. Estima dado comienzo a sus rebajas de verano hasta el día 30. Cada 24 horas aparecerán nuevos descuentos y cada 8 horas aparecerán nuevas ofertas flash, a la vez que un grupo de juegos votados por la comunidad de entre dos grupos. A todo esto se le suma la aventura de verano que consiste en una carrera para conseguir puntos fabricando insignias, tanto de verano como de cualquier juego. El premio más interesante de esta modalidad es que del grupo que más puntos consiga, 30 personas ganarán 3 juegos de los que tengan en su lista de deseados. Habría estado mejor que 90 consiguieran un juego, pero bueno, es una estrategia bastante buena para incentivar el movimiento de insignias y de cromos. LEGO Minifigures Online da comienzo a su beta abierta para todo aquel que quiera jugarlo. Este es un juego con vista isométrica inventado, por supuesto, en el mundo de LEGO. Yo todavía no lo he probado, pero tengo bastante claro que se escudarán en el nombre de la franquicia para conseguir público rápido. Pero me atrae, porque una parte divertida de los juegos de LEGO era ir por ahí destrozándolo todo a tus anchas hasta que necesariamente te obligaban a continuar la historia. Si te dan más libertad de ir por donde quieras, puede que esté bien. El tema de los finales de Dragon Age Inquisition se ha aclarado un poco. Mark Darragh, productor ejecutivo de la franquicia, ha aclarado a través de Twitter que no serán 40 finales diferentes, sino que habrá un par completamente distintos y el resto serán pequeños matices variables dependiendo de lo que hagamos a lo largo de nuestra aventura. Es algo que habrá de esperar, pero está bien que lo aclaren para que luego no haya malentendidos. Tampoco es algo malo. Es preferible que apliquen esos elementos variables si los finales que incluya tengan sentido, a que por el simple hecho de querer incluir finales alternativos, muchos no tengan ni pies ni cabeza. Twin Souls The Path of Shadows es un juego desarrollado por Linzee Works, una compañía española que continúa con el desarrollo del anterior Path of Shadows, del que ya hice un vídeo hace tiempo. Y me ha gustado, la verdad. Pues han lanzado una campaña en Kickstarter en busca de 70.000 dólares y a falta de 26 días ya llevan cerca de 13.500. En el vídeo de presentación se ve el nuevo personaje y las mecánicas que ya se utilizaban en la versión anterior, como por ejemplo teletransportarse de una sombra a la otra y crear tu propio círculo oscuro en el suelo para esconder enemigos y mismo para moverte de un lugar a otro. Aunque por desgracia he de sumarme a la opinión general de que el modelado antiguo del protagonista era bastante mejor. Se veía menos rígido y mucho más en plan ninja. Habrá que esperar a ver cómo avanza el desarrollo del juego. Uno que ya cumple un año desde su éxito en Kickstarter es Frontiers. Se trata de una aventura de exploración en la que caminaremos por un mundo bastante amplio y podremos construir diferentes artilugios que nos ayudarán en nuestro propósito, como por ejemplo una especie de ala delta casera para poder volar. Todavía no se sabe nada de su fecha de salida y de hecho han cambiado su objetivo de mediados de 2014 a cuando esté listo, así que habrá que esperar. Y bueno esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y ahora os dejo por supuesto con la música de fondo de hoy creada por Joe Bo Marito y MP, su nombre es Hostility. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!